¿Qué tal? Muy buenos días, reciben nuestro de parte de su amigo, el chef holístico Phil Vegan, Phil Brito, o el chef nutritariano. Aquí estamos el día de hoy, vamos a preparar nuestro jugo el día de hoy, que es de manzana. Me debo de tomar mi jugo de manzana en ayunas y antes de cada comida, un vaso. Estamos en una limpieza hepática y también de la vesícula, lo hemos estado haciendo ya por alrededor de 10-11 días, lo vamos a concluir el sábado 26 a las 6 de la tarde con un colónico. Estamos tomando unos remedios homeopáticos, el cardo santo o el milk tistol y otras hierbas. También estamos haciendo ejercicio y también estamos utilizando el cepillado en la mañanita y en la noche, por todo el cuerpo, alrededor de 8-10 minutos. Luego les voy a pasar un video como se debe uno de cepillar. Pero antes que nada, déjenme comentarles que anoche cambiamos el nombre de Chef Phil Vegan a Chef Holístico. Y esto ya es con miras a hacer una página web, chefholístico.com. Próximamente la estaremos construyendo y vamos a estar promoviendo algunos de los suplementos que Chef Phil Vegan ha usado ya por varios años. Sobre todo los productos de Lu Corona, mi maestro, mi mentor Lu Corona, que vienen siendo los Life Biotics y los Life Signs. Y otros productos también como de Ojo, productos los cuales nos encantan porque son de muy buena calidad y están accesibles en todo Estados Unidos. También vamos a estar promoviendo, ustedes ya han visto estos productos en algunos de mis super smoothies o de mis super yogurts. Vamos a estar promoviendo nuestra página web que será chefholístico.com, por eso decidí cambiar el nombre. Aquí están algunos de los productos que ustedes me han visto que yo utilizo. Utilizamos granos y semillas, todo lo que utilizamos es crudo, no utilizamos, casi trata de no utilizar aceites. Y lo que más me encanta, pues ya saben que son granos, semillas, suplementos, jugos, comidas preparadas hechas en casa, ensaladas, ensaladas, aderezos, dips, jamos, enchiladas, lasañas, pastas, jugoterapia, todo eso. Entonces, todo eso que esté relacionado con la salud, ya sea granos, semillas, frutas, verduras, legumbres, suplementos nutricionales o nutritivos, muchos los conocen como suplementos nutritivos. Pues su amigo el chef holístico les va a estar dando tips de acuerdo a lo que él ha vivido en los últimos 15 años, que se integró a la medicina holística. El propósito de este grupo es de orientar a las personas que estén de acuerdo en seguir, pues un régimen alimenticio óptimo para obtener una óptima salud. Así de sencillo. Entonces, aquí estamos preparando nuestro jugo de manzana y aquí está, después de una hora de haberme tomado mi jugo de manzana, voy a tomarme mi jugo verde, nada más que últimamente le estoy echando un poquito de chía. Entonces, concluyendo mis dos semanas de limpieza intestinal, perdón, hepática y de la vesícula, vamos a empezar un reto de 30 días de jugos, súper, súper jugos. La vamos a ir variando casi todos los días, voy a ir haciendo jugo diferente. No nada más va a ser un jugo para todos los 30 días. Entonces, vamos a estar haciendo wheatgrass juice también. ¿Por qué no? Aquí está el wheatgrass para los que no lo conocen. Entonces, vamos a estar así por 30 días en un reto chébolístico. Va a empezar ese reto de 30 días con suplementos también. ¿Por qué no? Hemos aprendido que cuando está uno en una limpieza, en un reto, debe uno de utilizar todos los vegetales verdes o todos los vegetales que haya y no cometer el error que muchos han cometido, que mezclan demasiadas frutas con muchos vegetales. Yo comencé así porque no sabía, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de casi no mezclar muchas frutas con muchos vegetales. Ese sería el propósito. Y también de ir usando los live biotics, que vienen siendo los probióticos, y las enzimas, ¿ok? Con la jugoterapia. Ir variando, irle variando, ¿ok? Así es, que tengan un excelentísimo día, que Dios los bendiga. Y vamos a tener próximamente a Hugo Robin aquí en Orange County, en Santana, California. Él más adelante se los dirá. Santana, estará Hugo Robin. Para los que nos gusten acompañar, será la tercera vez que Hugo Robin asiste con el chef holístico. Aquí en Orange County ya estuvo, perdón, en Long Beach y estuvo ya en Ontario. Ahora estará en Santana. Para mayor información, nos pueden llamar al 714-271-9660. 714-271-9660. Y si usted ocupa o le gustaría adquirir en cualquier lugar de Estados Unidos, cualquier producto, ya sea que no encuentren lenteja orgánica, semilla de girasol orgánica, almendras orgánicas, que conseguimos de Lu Corona, o cualquier producto de la marca Oggio. Tenemos goji berries, tenemos maca, tenemos cacao, tenemos clorela espirulina, tenemos la moringa, tenemos, pues bastantes productos, ¿verdad? Entonces, en la página web, que va a ser Chef Holístico, vamos a estar enseñando todos los productos que conseguimos. ¿Por qué no? También tendremos productos de los que tiene Hugo Robin en México, que él no puede enviar más que en México. Los vamos a tener aquí disponibles en Estados Unidos. Así que si a usted le interesa cualquier producto que Hugo Robin venda, con mucho gusto el Chef Holístico, se los podrá traer aquí a Estados Unidos y se los podemos enviar. Así es, que tengan un excelente día, que Dios los bendiga y vamos a seguir preparando nuestro juguito.